¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pues les quería contar varias cosas. Primero, y antes que nada perros, vino un creeper y me funó la base. Vino un creeper, me funó la casa, como pueden ver aquí tuve que poner piedra y graba y bla bla bla. Me chingaron dos perritos, así que nada más quedó este wey. Quedamos tú y yo solos contra el mundo papi. Bueno, ni modo, me chingaron a sus compas, el Paco y el Toñito wey, los funaron. Y les explotó en el hocico. Aquí puse lo que me rompieron, que fue bastante. Y, a ver, ¿te abres please? Ok, de momento se me trabó el juego. ¿Por qué te trabas, perro? Bueno, también les quería mostrar otra cosa. Ah, caray, ¿por qué se puso el escudo? ¿Se acuerdan que yo les dije? No tengo monturas, pa, ¿cómo voy a hacer para...? Aquí está, mira. Estuve pescando, wey, me salieron cosas como la etiqueta y cosas así. Está bien, ahí quiero esas flechas, quiero esas flechas, porque ahorita quiero ir a explorar una base. Ajá, pero les queríamos mostrar algo, wey. Y resulta, y acontece, que como me funaron media casa, wey, y tuve que reacomodar cosas, encontré algo aquí. Porque el Pedro me dijo, donde fuiste a la fortaleza, ahí había monturas. Y resulta que ya tenía una montura. De hecho, de seguro tenía más, wey, pero siento que perdí bastantes ítems. Por la explosión del coso este, vamos a darle de comer al perro, porque ya es el último que me queda. Y no vaya a ser que se lo cargue el payaso. Ten, bebé, ten, solamente quedaste tú. Mi perro más fiel. Cómele, cómele. Eso, eso, tilín. A ver. Y más monturas ya no tengo, pero sí perdí ítems, eh. Siento que perdí ítems, wey. Como que me hacen falta. Bueno, vamos a conquistar a mi caballo, ya. Yo creo que primero quiero... Es que este wey se ve como más bandido, a ver. Ah, por aquí no puedo. Vamos a conquistar el caballo. Quería explorar una mina, pero ahorita que vi la montura que sí tenía, este, pues prefiero conquistar un caballo. De hecho, este no sé si ya lo tengo. A ver, voy a ponerle la montura. Es que este no sé si ya lo domé. Y ahorita, si puedo, le pongo la armadura. Pero ya eres mío, wey. Ay, es mío, mira, lo puedo manejar. Perro. A tomar por culo. ¿Todavía tienen puesto el lazo? No, ya no. Miradme. ¿Cómo se bajaba? Así. A ver, perfecto. Nos traemos el lazo. Y pues me va a hacer falta una montura para este otro. Lo que no sé es qué chingados comen, wey. Ay, perdóname, bebé. No, es que no te quiero atar, te quiero montar. A ver. Montar. Mira. Ay, perro. Iji. Está muy pro, wey. No sé cómo comen, eh. No sé cómo comen. No sé qué comen, de hecho. Creo que manzanas o algo así, ¿no? O zanahoria dorada. Algo de oro. Creo que se reproducían con... Con manzanas doradas. Si no estoy mal. En el nether encontré. Así que, a ver. Bueno, eso lo checamos luego. El chiste es que ya tenemos caballo. Es de noche. A mí, mir. Puse un bloque ahí. Sin querer, chale. Quería ir a explorar otra mina. Quería ir a explorar otra mina. Y yo creo que va a ser lo que voy a empezar a hacer ahorita. Y mi caballo me va a acompañar, perro. Vamos, caballo. Tilín. Ay, no le puse el lazo, ¿verdad? Capaz que ya se fue. Ah, no, ahí está. No me abandonó mi hijo, güey. Montar. Según yo, cuando ya traes puesto esto, no les puedes pegar, ¿no? A ver. ¿Le voy a pegar con un huevo? Sí, no les puedes pegar. Está bien. Vamos, Tilín. Hay que ir a explorar el mundo, tú y yo. Pisamos el huerto, güey. ¿No le pasa nada? Eh, no. Perfecto. Güey, ya tengo mi caballo. Miradme. Tengo un caballo. Caballo burro. Según tengo entendido, pueden brincar un shingo o muy poco. A ver. Brincale. Eh, bueno. A ver, a dónde voy es hacia acá, creo. O podemos explorar nomás, güey. Según yo, por acá había como una cueva, como la que encontré allá, pero, pues, otra. Brinca, perro. Nos hemos atorado, chaval. A ver. Quitamos árbol, creo yo. Quítate, perro. Mi peor enemigo, güey. Un árbol. No, no entiendo por qué no pasas por aquí y todo menso, ¿verdad? Brincale, perro. Ok, el caballo atorado. Pues nos vamos por otro camino, banda. Si un camino no les funciona, váyanse por otro. Lecciones de vida. Brinca, pues, perro. Ya no me gustó el caballo, banda. A ver, creo que sí quito esto. Todo bugueado, güey. Porque a veces se me buguea Zipa y no me deja quitar nada. Perfecto. Ahora sí pude quitar, está bien. Vámonos. Y nos atoramos. Qué bien. ¿Dónde estaba la mina, güey? Por aquí hay una mina. Una minita. No, una mina así de picadores de Minecraft. Picadores, güey. A ver, espérate. La busco yo, güey. La busco yo. Tú quédate aquí. ¿Qué hay allí? Vi algo allí. Bueno, es como una oveja o algo así. A ver. Ahí hay otra cosa, mira. ¿Un pollo? ¿Usted es un pollo? Ah, no. Es un oveja. Pensé que era un oso, güey. Dije, ¿what? La mina está por arriba. No sé qué hacer contigo, bebé. Capaz que te funan si te dejo aquí. ¿Y la mina, güey? Banda, ya perdí la... Acá está, mira. Acá está. Perro. Digo, caballo, ven. A ver, vamos a picar esto. Vení, guacho. Le pico, le construyo. Le pongo pared. Espérate, espérate. ¿A dónde vas, baboso? Montar. No, otra vez, güey. Otra vez. Es que se mueve mucho el... Ven, mira. Ya sé que te he pegado. Perdón. Vamos para acá. ¿Cómo se cura el caballo, güey? Mira, acá está la mina. Brinca, guacho. Ok. Lo puedo atar por aquí, güey. Lo puedo atar en un árbol. Y luego vengo por él. Ay, otra vez le pegué. Lo voy a afunar yo mismo, güey. Lo voy a afunar yo mismo. Espérate, perro. Ok, Banda, el caballo me está dando problemas. Atar. Creo que no debí haberlo traído a esta aventura, güey. A ver, guacho. A este árbol. A este de aquí. ¿No puedo? No me la contes, que no se puede. Ay, no. Pinche burro menso. Aquí, güey, aquí. Voy a dejarlo en la casa, Banda. Ahorita vengo. Listo, Banda. Ya dejé el caballo en la casa. Ahora... Oigan, yo pensé que esto era una mina, güey. Más bien parece como que un... Una cueva, de hecho. Ok, para allá arriba parece que sí hay mina. Vamos a bajar. Aquí hay carbón. Me sirve. Ahí hay un esqueletillo. Chale. Lo tendré que... Ese esqueleto no deja... Ojo, ojo, otro. Ah, sí, perro. Yo también estoy armado. A ver quién le mide más. Uno por uno. No me deja apuntar el juego. Qué grande. Andale, güey. Me amenazas. Ok, la fallé. Qué grande que sos. ¿No tiene que caer esto, entonces? Andale, güey. GG. GG. Va uno. Así es. Soy el fundador de esqueletos. Mamahuevos. Este... Pensé que era una mina, güey. Explorador. Jack. Pum, pum, pum. Aunque para arriba sí me parece curioso, eh. Mira, porque para allá arriba hay un hoyo. Y como que en ese hoyo se pueden ver cosas. Puedes conocer a Cristo y cosas así. A ver. Vamos a... Vamos a... A explorar un poquito más. Bueno, primero comer. Ajá. Comer tres veces al día siempre. Ahí me caí. A ver. Irá, güey. Esto es como... No traigo pico, neta. Quítate tú. Nada más traigo el pico de diamante, güey. No te pases de... Me gasto la hacha. Me gasto. No traigo pico, pa. Saludos. Ok. Sí voy a usar el pico de diamante, eh. Igual tengo un chingo de diamantes, güey. Tengo como 40, ¿sabes? Eso se tarda mucho. Sí. Sí voy a usar mi pico de diamante. Ni modo. La música se pone hot, de repente. No me gusta, gracias. Ojo, hay una araña. Aquí no creo encontrar diamantes y cosas así, ¿verdad? No creo. Que haya ya, güey. Vi algo. A ver. Hay una araña. En el nombre de Cristo Rey, araña. Chingas a tu madre. A ver, vamos para acá. Hay un esqueleto. Vamos para acá. Oigan, está bonito este bioma, güey. Bueno, no es un bioma, ¿verdad? Es como una cuevita, güey. Pero está padre. Me gusta. Se ve facha. Es más grande de lo que pensé. Aquí hay un bicho, güey. Pero no sé qué es. Bueno, hay un esqueleto. Voy a correrle, güey. Alguien me está disparando, pero me vale quesadilla. Hay un esqueleto. Si no lo veo, no me importa. A ver. ¿Me protejo? A ver, atácame, perro. Me atacó el tonto. Ay, espérate, espérate. ¿Me amenazas? Ahí está. Por acá había otro. ¿Hacia dónde voy? Mira, allá hay lava, perro. Oye, pues sí es como una mina, güey. Pero es diferente a la otra. Está como que más de cueva. Aquí está la Batman, perro. Mirad. Hay lava. Le construyo. A ver, vamos por aquí. Voy a poner aquí esta para no perderme. Zanahoria. Exploración, perro. Exploración. Oye, se ve curioso, güey. ¿Aquí qué podré encontrar? Mirad. Una araña allá abajo, ¿no? ¿O qué es eso? Pues de momento no me quiero caer. Saludos. Vámonos para acá. Ponemos esto aquí. Sencillo. Aquí hay agüita. Ahí hay agua. A ver, hacia acá ahora. Ahí va a acabar funado, ¿eh? Pues puedo bajar con este chorro de agua, ¿eh? Puedo bajar sin funarme, pero... Mucho peligro, creo yo. Se ve profunda, güey. Se ve profunda. La mina. Vámonos para acá. Ay, cabrón. Espérate, 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 espérate. Me amenazas. ¿Dónde estás, güey? ¿Se lo llevó el agua? Creo que se lo llevó el agua. Ay, todo tonto. A ver, de un flechazo lo voy a mandar a vivir. Para abajo, perro. Ah, no se fue. Ahí está. Todo menso, güey. A ver. ¿Y yo hacia dónde voy, perro? Es que parece que tengo que bajar. Pero me parece muy peligroso bajar, ¿eh? Puedo bajar por el agua. Pero luego para subir, güey. A ver, ¿cómo subo? A ver, lluvia de ideas. ¿Cómo subo? Imposible. Decía el Tunas. Tal vez por aquí hay unas escaleras o algo así. Mira, aquí hay este... Cobre. ¿Es esto? No, no me acuerdo. Pero allí hay. Hacia acá. Pues nada, no puedo bajar. ¿Cómo puedo bajar, güey? Sin que me cargue el payaso. Ahorita me voy a caer por andar por aquí. Van a ver. Aquí como que se puede subir, pero a la nada. Oigan, me estoy moviendo solo. No sé por qué. Como que estoy brincando las cosas esas sin querer. Creo que ya me perdí. A ver. Yo digo que es por acá. Obviamente es por donde no he puesto antorchas, perro. Claro. A ver, ¿por acá qué hay? Ay. ¿Con qué me hice daño, güey? Si eso no era ni altura ni nada. A ver. Ojo, aquí se puede bajar, eh. Ahí hay algo, güey. ¿Una araña? Ahí hay zombies. Oye, aquí hay muchas cosas, perro. Ahí hay agua. Ok. Acércanse, ancianos. Me amenazan. La primera que me amenaza es esta araña que está por acá, güey. ¿O no? ¿Se fue? Se fue a conocer a Cristo Rey. Por acá hay un esqueleto. ¿Me amenazas, perro? Oigan, este trae casco, güey. Esqueleto con casco. Ahí está. Hay perros. Dos contra uno, eh. De peores batallas he salido. Ay, cabrón. ¿Alguien me está disparando? ¿O qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién me está disparando? Ey, es un esqueleto. Ya lo vi. Ya te vi, mierder. Voy a comerme mi zanahoria. A ver, atacame, puerca. Atrévete, atrévete, atrévete. Ay, ¿por qué me dio, güey, si me puse el escudo? A ver. Te vas a funar tú solo por Torombolo. Ándale, güey. Todo menso, banda. Miradlo. Está todo Torombolo. Oigan, ¿cuántas? Ok, le toma bastantes flechas funarse. El mismo, así mismo, sin ayuda de Naiden, le toma bastantes flechitas funarse el solo. Oigan, esta mina está muy pro, güey. Siento que de repente... Ah, por aquí puedo bajar, pa. Mirad, por aquí puedo bajar. Amigo, eso me sirve. A ver si acá qué hay. Destrucción. Cepso. Mamitas Club. A ver. Aquí hay más cobre, o no me acuerdo cómo se llama eso. Ahorita no me quiero morir, güey, porque traigo mi pico de diamante. Si no lo trajera, capaz que sí me dejo morir, eh. Hay de estas. Miren, un pulpo. ¿Pero qué hace ese pulpo así afuera? Ay, cabrón. Ay, Don Creeper, buenas noches. ¿Por qué mejor no se va usted a tomar por culo? Oigan, el escudo que tanto te protege de la explosión. Ok, no sé, no me pegó nada. Aquí hay huesitos. Alguien me pegó ahorita, güey, y no fue el Creeper. Alguien, creo que un esqueleto me disparó o algo así. Y no fue el Creeper. A ver. ¿Será por aquí? Ojo, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi al cerdo asqueroso. A ver. Nos ponemos esto. Así que te atreves a amenazarme. Puerco, se cayó. ¿Cómo cancelas el tiro, pa? ¿Cómo se can... ayuda? Bueno, no supe. A ver por aquí. Aquí hay más camino, perro. Bríncale. Por aquí. La mina. Oigan, pues está interesante esta cueva, ¿eh? Pero siento que ocupas mucha exploración. Aquí me parece otro camino para poder bajar. Pero creo que el mejor camino es por ahí, mira. Por ahí. Por ahí mismo. Y ya bajas. ¿Qué es esto que hay aquí? Ah, es mo. A ver. Otra de estas. Ahí hay co... Ahí hay... ¿Eh? Carbón, digo, perdón. ¿Qué es eso? Creo que lo chido va a estar bajando, banda. Ahí puse otra sin querer. Sí, yo creo que lo chido va a estar bajando. Aquí hay co... ¿Cómo se llamaba eso, güey? Carbón, perdón. Se me está yendo el pedo, güey. Ya tengo sueño. Se traba, se traba, se la guía. ¿Cuánta batería tendré, güey? Este pedo va a explotar, ¿eh? Diez. Diez es más que suficiente, perro. ¿Pero qué hago ahora? Yo creo que lo siguiente es bajar, güey, pero... De momento veo muy arriesgado bajar. Y se me está trabando macizo. Así que yo creo que de momento, banda... Aquí lo dejamos. Porque voy a explotar de repente, yo creo. Mira, ahí hay algo morado. ¿Qué es eso morado de allá, pa? ¿Ven eso morado de allá? ¿Qué será? Quiero ir ahí. Puedo construir un puente, ¿eh? Pero bueno, no. Un esqueleto me dispara y me tira y valió huevo. Yo creo que lo dejamos hasta aquí, banda. La próxima lo exploramos hasta abajo. Y quiero ir a su morado. Hay muchas cosas aquí, güey. Se ve perro, ¿eh? Se ve perro. Pero de momento aquí lo dejamos. Bye. Nos vemos en la que sigue. Y se me cuidan. Chao, chao. Bye, perros. A tomar por cu...